Akiho entra en escena y Sakura está dispuesta a salvar como sea a ese dragón que es la persona más especial para su amiga. Hola Cardcaptors, bienvenidos al resumen y al análisis del capítulo 77 de Cardcaptor Sakura Clear Card. En el capítulo anterior nos quedamos preocupados porque antes de escapar de la luna falsa donde se encontraban, Sakura y Shaoran fueron atacados por una fuerza misteriosa y encima el dragón que acababan de liberar no quería escapar con ellos. La teoría que les compartí se hizo realidad en parte y se detuvo el tiempo para parar este ataque. ¿Pero quién detuvo el tiempo? En el capítulo 77 vemos que se retomó la comunicación de Sakura y Shaoran con el resto de sus amigos debido a que escaparon de la luna falsa. Sakura inmediatamente pensó en la carta escudo, su fiel carta Sakura que ahora tiene nuevamente una renovada apariencia y digo nuevamente porque con cada nuevo poder de Sakura ha mostrado una apariencia diferente. Dejen en los comentarios cuál es su favorita hasta el momento. Desafortunadamente escudo no fue suficiente porque el ataque iba a caer directamente contra nuestros protagonistas pero no fue Sakura sino Touya quien detuvo el tiempo. En este nuevo mundo Touya descubrió de un momento a otro que tenía este poder pero sólo puede hacerlo por aproximadamente dos segundos. Aquí es cuando Eriol y la profesora Mizuki entran en escena. Eriol usa su sello como escudo para reforzar el poder de Sakura y Mizuki activa su artefacto mágico probablemente uno nuevo creado por Eriol para ella como en su templo heredó el que dejó el mago Clou. Con el poder de la luna pudo reforzar la técnica de Touya lo que de alguna manera reemplaza la labor de Yukito en el mundo anterior. Es decir, en este nuevo mundo Yukito no hizo una alianza con el templo Tsukimine. Kero, Spinell y Ruby Moon estuvieron muy sorprendidos del poder de Touya pero lo más importante era que todo esto sería insuficiente porque luego de reactivarse el tiempo los ataques continuarían. Eriol explica que los ataques fueron guardados de alguna manera para que se ejecutaran automáticamente cuando se rompiera el hechizo que tenía al dragón encerrado. Shaoran notó que Eriol les echó una mano y Sakura se dio cuenta que su hermano Touya fue quien detuvo el tiempo y también sentía que había la presencia de una luna muy dulce que es fuente del poder de la profesora Mizuki. Sakura está convencida que conoce al dragón y que todas las menciones de Akiho en sus recuerdos están relacionadas a él incluso si no puede ver su apariencia real o su nombre. Sakura le pregunta sin respuesta por qué no quiere salir y luego afirma que prometió regresar con él a Akiho. La maestra por primera vez creo en toda esta historia hace una orden directa a sus guardianes para proteger a los suyos y le pide a Yue y Kero que traigan a Akiho. Mientras tanto Spinal-san y Ruby Moon se quedaron en casa protegiendo a Touya. Shaoran lamenta que no pueda ayudar a Sakurita deteniendo el tiempo y aclara que solo poca gente puede dominar esta técnica. Sakura por supuesto destaca que lo importante es que está a su lado y en ese instante llega Akiho. Luego de tener a Escudo y otras dos cartas activas en ese mismo momento Sakura vuelve a usar una carta y esta vez emplea Espejo la carta Sakura para replicar el poder de sus alas con Fly. Esta no es la primera vez de hecho que Sakura utiliza la carta Espejo pero anteriormente lo hizo con la carta Clear. Y aquí llega el momento más doloroso de verdad es que las lágrimas de Akiho eran muy contagiosas. Ella comienza a llorar al ver al dragón y está convencida que es su persona especial. Sakura le dice que ese dragón no quiere salir y le entrega su reloj. Entonces de manera muy valiente Akiho se dispone a entrar a la luna falsa porque quiere hacerle una pregunta. En ese instante el dragón decide moverse y salir de la luna falsa. Invade todo el cielo de Tomoeda y aquí vemos la escena que nos recuerda a los primeros capítulos del manga. Con el dragón fuera de la luna falsa acaba el capítulo 77 del manga. Amigos Clear Card se acerca cada vez más al final y tenemos nuevos misterios resueltos aunque uno que otro nuevo también. Un dato curioso es que este capítulo ha estado lleno del poder de la luna y no hay mejor coincidencia que una super luna azul para la noche de este 30 de agosto así que no se olvide mirar al cielo por la noche para admirar la luna llena. Ahora sí les comento que creo que se nos viene para el manga. Me gustó mucho que Touya interviniera para apoyar a su hermanita y obviamente defender a Shaoran tal como nos lo había prometido anteriormente. Sí tiene lógica su intervención porque la comunicación se retomó lo increíble es que su poder pueda ser aplicado a distancia y aún más increíble es la distancia que tiene Erioli Mizuki en Inglaterra con Japón y aún así hayan podido usar su poder. Por supuesto nos llama la atención esta especie de cetro con forma de luna que seguramente les recuerda al moon stick de Sailor Moon. Me recuerda al instrumento mágico que había heredado su templo del mago Kloh así que podría ser solo una evolución ya que solo en el anime vemos directamente que desaparece el cascabel de Kloh y en el manga no hay una referencia clara en el tomo 5 de la edición deluxe pero también me encanta pensar en la idea de que Eriol la reencarnación del mago Kloh le haya hecho un báculo para que pueda usar el poder de la luna. Por otro lado si bien hemos visto directamente los ataques hasta el momento Sakura no ha tenido mucho tiempo de preguntarse de dónde vienen y por qué la persona especial de Akiho tiene forma de dragón. Al final ya desistí de la batalla creo que me rindo con ese punto no creo que haya tiempo aunque al menos si quisiera que se conozca la identidad de estos malvados y que Akiho responda como la hija de Lilie sobre el mal comportamiento de su familia o al menos que haga algún comentario siendo hija de los magos más poderosos de ese clan debería tener una cierta autoridad aunque no tenga magia. Finalmente sobre este punto que Touya detenga el tiempo y no sepa de dónde venga el origen de su poder solo me hace pensar Eina Deishko como fuente de ese poder simplemente lo pudo haber heredado o quizás próximamente tengamos algún flashback con ambos para que nos resuelvan ese misterio. Otra pregunta importante es sobre el futuro de las cartas Clear específicamente por qué todavía no estamos viendo todas las cartas Clear que en realidad fueron creadas previamente con Sakura. Hablamos de Mirror y Escudo pero en realidad también se pudieron haber usado otras cartas Clear en reemplazo de estas pero bueno de eso hablaremos después porque les estoy preparando un videíto con varias teorías locas así que dejen también en los comentarios sus ideas. Pasando a Kaito Akiho ya entró en acción como lo imaginábamos si les confieso que me pareció extraño que Sakura no la detuviera cuando Akiho decide ingresar a la luna porque sabemos que ahí el tiempo está distorsionado y que la presión misma le hizo generar dolor de cabeza y mucho más a Sakura y Shaoran pero bueno Sakura y Shaoran son súper poderosos pero bueno finalmente Kaito decidió salir de la luna y aquí vemos por fin la escena que nos sorprendió capítulos atrás. Claro que hay algunas variaciones en el diseño como pueden observar pero esto amigos ya no es un sueño es la realidad. Aquí tenemos aún varias preguntas. ¿Kaito es consciente? Ya les decía en el vídeo anterior que yo creo que sí y la respuesta que tiene cuando Akiho intenta entrar podría confirmarlo porque estaría preocupado por ella y por eso decide salir de la luna falsa. La segunda pregunta es si el cuerpo de Kaito como persona existe todavía y pues yo creo que sí también debe estar encerrado en algún lugar en el alma del dragón o algo similar y creo que una pista y quizás spoiler es la portada de hoy. Vemos a Kaito rodeado de un castillo de hielo algo así tipo Sailor Moon y en un lugar bastante solitario con su túnica de la sociedad de magos y por supuesto su identidad como mayordomo así que probablemente tengamos a Kaito enterito todavía por allí en alguna parte. Y pues también tenemos la pregunta de cómo Akiho podrá recordar a Kaito. Estoy 100% segura que es necesario que diga su nombre. Ya lo hemos visto con Sakura y Shaoran durante la obra y en particular estamos también ante un misterio más. ¿Se acuerdan que descubrimos que Yuna de Kaito no es el verdadero nombre del mayordomo? Eso lo tuvimos en el capítulo 51 del manga. La pregunta es si Akiho revelará su verdadero nombre o si recordará de alguna manera que se trata de Yuna de Kaito. Para recortar la historia y que no sea muy larga probablemente sea lo segundo aunque ese misterio del nombre no puede quedarse así. Lo cierto es que para que Akiho recuerde el nombre de Kaito tiene que ocurrir algo importante y lo único que se me ocurre para acelerar la cosa es que haya algún ataque directo hacia el dragón o hacia la misma Akiho y que ella grite Kaito para que él pueda reaccionar para salvarla o para que ella evite que le hagan daño. Sueño también por supuesto aún con un reencuentro entre madre e hija pero aún no sabemos si algo así ocurrirá. Entonces como creen que Akiho recuerde a Kaito dejen sus ideas y teorías locas aquí abajito. También hay otra posibilidad y la verdad es que no me sorprendería pero podría ser que Kaito esté huyendo ahorita mismo para estar lejos de Akiho y así según su perspectiva alejarla del peligro. Obviamente Sakura y el resto lo perseguirían hasta el fin del mundo porque tienen las alas y otras clear card pero deben asegurarse que la fuente de los ataques sea detenida. Lo más trágico que podría ocurrir es que el dragón siendo manipulado por la sociedad de magos y el clan ataque a todos y tengo bastante miedo de que ocurra algo así porque Kaito obviamente no desea eso. Para cerrar el vídeo hay un temita que no hemos tocado con mucha profundidad pero que ustedes me lo han comentado y creo que aquí podemos estar segurísimos que nuestras sospechas sobre los sentimientos de Akiho y Kaito parecen ser correspondidos. Ya estábamos seguros que Akiho considera a Kaito como su persona especial prácticamente lo ha gritado a los cuatro mundos y para traducirles eso en el mundo de Clamp de las autoras de Sakura. Sabemos que se trata de un vínculo romántico. El ejemplo más claro por supuesto es Sakura y Shaoran. Pero tenemos a Kaito quien ha reprimido sus sentimientos y ha sido bastante lógico y racional al expresar todo lo que ha hecho, sacrificar su propia vida y alma y todo por Akiho y pues esto es obviamente porque la estima. De hecho Sakura lo dice claramente porque reconoce en esa mirada alguien que la observa con mucho cariño y pues eso es lo que sentía cuando veía sus recuerdos relacionados con Akiho y Kaito. Momo ya lo había dicho y le había dado pistas y preguntas para que lo deduzca él mismo pero nuestro niño obviamente sigue en su modo cerrado y pues el ship está prácticamente confirmado ahora que tenga futuro es otra historia porque ya sabemos que Kaito no quiere permitirse ser feliz hasta este momento así que bueno ya veremos qué ocurre luego. Definitivamente aquí extraño muchísimo a Momo y ojalá que la veamos nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias amigos por llegar hasta aquí espero les haya gustado este vídeo ya saben que viene un vídeo de teorías y pues los estoy leyendo en los comentarios nos vemos muy pronto.